Estamos en Palacio Municipal, aquí hay algunas personas que son las que están trayendo sus recibos para pedir algún convenio, algún acuerdo, algunos que consideran que son los recibos o locos. Este módulo, aunque está en Palacio Municipal, no es del municipio, es de la Comisión Federal de Electricidad. Y aquí además de que los pueden presentar y meter en el tema del programa ASI, bueno pues también es para buscar un convenio que tampoco garantiza el que reciban o atiendan en el caso que les vayan a dar algún convenio. Nos vamos a sacar aquí para platicar con algunas de las personas para ver, traen recibos locos, 11 mil pesos. El mes pasado ¿cuánto te llegó? Me llegó 4 mil. 4 mil y de aquí de un día se triplicó prácticamente. No, me estaba llegando desde hace 3 meses, 4, 4, 6. ¿Y tu consumo normal cuánto era? Lo más, lo más, 2 mil, 2,200. Lo más que habías pagado históricamente y normalmente te llega? 1,600, 1,200, es casa viejita y tengo prendida recreación todos los días porque mi niño tiene cáncer. Mi niño está batallando ahorita, tenemos ya un año, 3 meses con el cáncer y pues mira aquí está el papel donde dice lo que mi niño tiene. Y pues que nos llegue esto más el ir al hospital y todo eso la verdad es que es bien complicado la verdad. Es mucho, ¿cómo le van a hacer? ¿Cómo hacerlo? Yo vendo de todo, vendo tamales, vendo comida, pero la verdad con esto de que entraron los niños a la escuela con las ventas no me fue nada bien esa semana, no vendí, se me quedó con la comida. Así que toda la semana voy a comer tamales y pozole, pero la verdad yo vendo ropa de segunda, vendo mi life, vendo tamales, vendo pozole menudo. Y de ahí he estado juntando y por semana estuve abonando mil pesos, mil pesos, pero si me llega a 6 mil y nada más alcanzo a completar 4 mil al mes. Entonces, pues la verdad se me juntó. Muy bien, te pedí que te hagan un convenio para poder pagar esos con 6 mil. Un convenio o vengo a un, no sé, que me ayuden con mil pesos, dos mil, la verdad la ayuda que sea necesaria, que sea, para muchas dicen, no, pues me dan 500 pesos, pero créanme que para mí 500 pesos es como que esos 500 pesos puedo ir y abonar para que no me la corten. Entonces, ¿qué tal el recibo que son? 11 mil 324 pesos. ¿Cuál es tu nombre? Maribel Vicente. Gracias Maribel. ¿Qué le dijeron de por qué?